La sostenibilidad ha estado a debate en las jornadas de transición ecológica organizadas por la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas y que ha tenido a la Universidad Politécnica de Cartagena como anfitrión. En las jornadas se ha hablado del papel que pueden jugar estas instituciones docentes en materias de transición ecológica, eficiencia energética o igualdad. Actuando, tomando medidas de eficiencia energética, de reducción de huella de carbono, de mejora de la igualdad de género, de mejora de la prevención de riesgos laborales y, como decía, dando ejemplo hacia afuera, hacia la sociedad. Las administraciones, como la municipal, son un primer paso, la más cercana al ciudadano para adoptar estas políticas. Cartagena está luchando mucho tiempo e intentando y apostando por la sostenibilidad Las jornadas finalizarán el próximo día 5 de octubre.